Este siglo, el conocimiento, el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos dependerá de nuestra capacidad de garantizar seguridad y defensa. Combinen seguridad, ciencia y defensa. Esta composición será determinante en la protección de nuestro espacio y dominios. Nuestra estructura demuestra cada vez más que somos capaces de abrir las fronteras de la ciencia y conjugarla con la seguridad y la defensa. Gracias. 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 Gracias.